Al parecer, Ninel Conde se encuentra muy feliz, y es que una fuente cercana a la actriz y cantante reveló que espera a su segundo hijo fruto de su relación con Giovanni Medina. Según declaraciones ofrecidas a la revisa TV y novelas, Ninel ya tiene nueve semanas de gestación y se encuentra planeando los detalles del nacimiento. Sin embargo, ni Ninel ni su novio de 27 años confirman la noticia. Ninel Conde y Giovanni Medina mantienen una relación desde el 2013. La pareja hizo oficial su noviazgo tres meses después de que la mexicana se separara de Juan Cepeda.